En primer lugar, en nombre de nuestra organización, felicitamos al equipo de Gobierno del Ayuntamiento por aprobar las ordenanzas fiscales para 2013 con un respaldo mayoritario del Pleno, con tan solo dos votos en contra del Partido Andalucista. Unas ordenanzas que mantienen un importante carácter social, con diferentes bonificaciones, descuentos y formas de pago que demuestran una gran sensibilidad con las familias que menos recursos tienen, las cuales se beneficiarán de bonificaciones en el impuesto de bienes inmuebles y un descuento también en las tasas de basura. También se mantiene el 70% de bonificación en las licencias de obra que favorezcan las condiciones de habitabilidad para las personas discapacitadas y mayores de 65 años, cuyos ingresos no superen el salario mínimo interprofesional. Y las familias numerosas con pocos recursos se beneficiarán de un 50% de descuento en los pases para las piscinas municipales. En relación a las valoraciones realizadas por el portavoz del Partido Andalucista en relación a estas ordenanzas, lo primero que hay que aclarar es que, antes de celebrar dicho Pleno, se han mantenido varias comisiones informativas, en las cuales, en algunos casos, ni siquiera ha aparecido nadie del Partido Andalucista y en las que han acudido no han realizado ninguna propuesta seria ni formal. Además, mienten deliberadamente cuando intentan culpar al equipo de gobierno de izquierda y progreso, izquierda unida, de la subida del 10% del IBI, cuando saben perfectamente que aquí la subida propuesta para cumplir con el plan de ajuste era de un 4% y que es el Gobierno central del Partido Popular quien obliga, a través de un real decreto, a todos los ayuntamientos de España a subir esta tasa hasta un cierto porcentaje, para igualar el IBI en todos los municipios, ya sea los Palacios, Utrera o Dos Hermanas. Pero lo que mejor demuestra la falta de credibilidad del Grupo Andalucista es que fueron ellos mismos los que propusieron, el año anterior, la subida lineal de las ordenanzas fiscales cada año hasta 2020, para equilibrar las cuentas del Ayuntamiento, de los Palacios y Villafranca. Y ahora cambian totalmente su discurso y dicen que el Partido Andalucista se pone a cualquier subida de las ordenanzas fiscales, demostrando una falta de responsabilidad y de credibilidad de cara a la ciudadanía, que mientras no se aclaren nunca llegarán a entenderlos. Por tanto, desde Izquierda y Progreso, Izquierda Unida, reiteramos públicamente nuestro apoyo al equipo de Gobierno por aprobar las ordenanzas fiscales para 2013 con un marcado carácter social. Y esperamos que el resto de grupos políticos arrimen el hombro con propuestas serias y no actúen de forma irresponsable, demostrando una gran falta de credibilidad, como le ha ocurrido en este caso al grupo andalucista.